Yo creo que el CEREME está profundamente equivocado. Lo que hacen daño no son los túneles sanitarios, son algunos químicos que eventualmente pudieran generar alguna reacción en la piel de algunas personas. Entonces, lo lógico no es prohibir los túneles sanitarios, es decir, cuáles son los antisépticos que se tienen que usar. Me parece que eso es lo inteligente. Lo otro es como el puesto de onoto, tratar de vender el sillón, me parece que es absurdo. Por lo tanto, yo estoy llamando a la subsecretaria de Salud justamente para plantearle. Son muchos los alcaldes que han comprado y han invertido en túneles sanitarios. Eso no significa que se tenga que descuidar las medidas de aislamiento social, es una más. Y si hay algún antiséptico, alguna sustancia que pueda generar algún tipo de reacción, bueno, esa es la que hay que prohibir. No prohibir los túneles, es absurdo. ¿A su juicio debió haber sido mucho más proactivo entonces la CEREME de Salud, haber previsto esto antes de que se instalara? A ver, yo creo que en esto estamos aprendiendo todo, ¿ya? En esto estamos aprendiendo todo. Es un virus nuevo, nunca habíamos tenido que estar en estas condiciones, por lo tanto, yo creo que es difícil poder prevenir todo. Pero sí me parece que hay que tener la capacidad de adaptarse. Es decir, los túneles sanitarios, yo no los había visto nunca antes, es decir, no los había visto túneles sanitarios de la manera como lo estamos viendo ahora. Y por lo mismo, hay que ver, son un aporte sí, porque ayuda, de todas maneras ayuda. Pero, y desde esa perspectiva, decirle a la CEREME que la verdad es que lo que conviene, y se lo digo como médico, no es prohibir la infraestructura, sino que es regular cuáles son los antisépticos que convienen o que corresponden.